Música 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 A ti flor de mi vida Música 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 Ante malo y rata y polivema con otro, ayuno será y fuma, la raijo y se debo ir. Debe morante macera, huele coco, sevilla, antes que una prenda mía de piedad y seré. Música Baja, hey compa, hey begui, se el corazón de la y cuba, lo y pota, wei para siempre, se emba en el botón, deja a que naño ten el corazón, deja a ella, ánimo a que seré la, de borrón de yejevi. Música Música Porque tengo la esperanza de la gente malecana, Música 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 Rosita querida, tú eres mi guía, mi reina del cielo, Música 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 Rosita querida, tú eres mi guía, te he aguantado, Música Estrella, tú eres mi guía, te he aguantado, Música Estrella de mi cielo, reliquia de mi vida, Música 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 inspiración de este aroma de lágrimas escrita mi amor es más fecundo que sólo aquella muerte y catúa no hay pena que tristes son mis horas en esta tierra ingrata desde que te ausentaste ni huiraba o cura fe el peso de tu ausencia mi juventud maltrata es tan largo silencio a fe de lluvia el gris al sol dorado su fúlgido esplendor y la luna empañada y cangrelo de salte y lleno de angustia de audísimo dolor por la prondosa selva de heredera pura fe y oigo entre las prondas que pierde consolado el cántico quejoso el frágil el frágil pecazón el cual me remora las horas ya pasadas en que tú me jurabas mil veces lo mejor y hoy lejos de ti sin luz sin esperanza por uno de esta ofrenda de naranja la página imprudente de triste añoranza que si va pues amada del fiel de la iglesia no olvide amada mía de nuestra de nuestra florida cuando siempre me decía ya te oye un peguará y hoy por todo lado aquella fe mentira entonces me dejaste señor eco jamás adiós marciana mía la reliquia de mi vida estrella pulgurante de ese bacalú reciba esta estrofa de eterna despedida cual frase son traídas de nuestro amor aijú el bebé que es para llenar mucha pastilla y va a vender y fube a yo y estoy ahí y manda por tu pavilla y estoy ahí y el bebé que es el boleto que es el bonito y el mundo con punto y nada y hay y hay que es el bonito que es mi padre que es el bonito y los hijos que es el bonito que es el bonito y elcommerce que es el bonito y el negro al mal saludo María Y ahora salen los bancos, los cinco compitadores, malo, enero, ya se murió. Hace invitado, ya, ya, esto, verdad. Porque usted va a puesta y mea, va a gustó que le ama. Ya no coge respeto, ese, ya, esto, ya grabaste, ya, en la verte y los, ya, va a ser coche, ese, amigo, se con asustan las, va a puesta, ya, esta, ya, esto, ya, puesta. Y, ya, pues, te, ya, peste a tu suelo, como que es el deporte tuya, y te va a andar hoy con de la de pura que la trece tu yu, y mi a tu ya, mi a tu ya, y yo hecha pestena y se lo van a ver lo que llama seco. Música Lo que llama seco pues, añandunda vale ve y man, se la prenda que se ve y va a puto un bupe ma guatán, carne oja de tu ya, se le te le jopan ama, hay ari se tapuime, saño mima che topa, guarajuro que ama, aveia y guapama, se le coque ya roje ya, y anuima se mandó, se le jeto ya e o, ya guamice mo y un cara, añandu y guapa, efei jacane o, llevando pa fea y un vicenio, un papo a cuere, efei jacane o, alfonso roja, papi romana, abuelo re, o, ya, no, luezo duante, ya, don la cuna, a tuyo vallego, ya, ya, me dedico quintana, carlo gavilán, a don pa, efei jacane, a la lugaray, ramo gamara, o, ya, garcía un día, o, carbolina, o, ya, etapa rea, cuaja, pues, carlo o tío, ya, a la seara, a tu coa regalata, vito, ramo, o, ya, coñe, po, a pece, a, ay, o, ya, a la sepe, a tu coa, a que llanta, a, a ver, a, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!